¿Qué es lo que se ha hecho en el club? Yo creo que todo el grupo está listo y preparado para lograr el ascenso. Pues nada, muy bien. La verdad que la gente está siendo muy buena conmigo y me han cogido como un hermano. Pues un jugador polivalente y técnico y con recorrido. Pues nada, la verdad que es un campazo porque es enorme, la verdad que es bastante grande y a mí me gusta personalmente jugar en estos campos porque soy un jugador que le gusta tener la bola y creo que aquí voy a poder rendir muy bien. Bueno afición, espero que este año nos apoyéis ya que es un año muy complicado y necesitaremos de vuestro apoyo para poder lograr el ascenso y poder pelear todos juntos. ¡Aúpa Depor!